Premios Gourmet 2020 es un certamen convocado por ABC de Sevilla que tiene como objeto reconocer la calidad de la restauración sevillana y a sus establecimientos más destacados. Habrá premios en dos modalidades, votación entre internautas y jurado profesional para cada una de las seis categorías contempladas, mejor restaurante de cocina tradicional, mejor bar de cocina tradicional, mejor restaurante de cocina creativa y mejor bar de cocina creativa así como mejor establecimiento de la provincia y el premio revelación 2020 a la mejor apertura. El restaurante de los palacios y villafranca Manolo Mayo compite en la categoría de mejor establecimiento de la provincia junto con otros cinco restaurantes como son 12 etapas de Castilleja de la Cuesta, Cal Viva de Morón, La Perdida en Alcalá de Guadaira, Vargo ya en Carmona y Sebruga de Coria del Río. En la página web premiosgourmet.es podrán votar todas las personas que lo deseen y mostrar así su apoyo al establecimiento palaciego que como dato a destacar ya se llevó este mismo premio al que opta ahora en el año 2016 otorgado por el jurado del certamen. El plazo de votación finalizará el 7 de febrero a las 12 de la noche. Para fomentar la participación de los usuarios abcdsevilla.es sorteará un premio entre todas aquellas personas que tomen parte en la votación a los mejores establecimientos de Sevilla y de su provincia.